Sonido Breco Music Lo Guerrero Otro Palo Detalle a detalle yo te explico nena Para que me entiendas tengo problemas Soy un loco enamorado en luna llena Quisiera regalarte un montón de estrellas Quisiera regalarte tantas cosas Para que te sientas como una rosa hermosa Como eres, Dios te ha dado las figuras a esta mujer No tengo un castillo para ti Solamente ganas de vivir Amándote, besándote, soñándote Hasta el amanecer Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella Me acuerdo aquellos días que me vio llorar la luna En roto de tristeza reflejado en la laguna Me sentía como un niño llorando en una cuna Mis lágrimas caían porque como tú ninguna Afligido, soportando el castigo Y porque mi dolor nunca será compartido Siempre te quise y te querré Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Porque era mi cielo, mi tierra, mi noche, mi luna, mi día, mi sol Cuando tú no estás, pierdo el control Juro que defenderé tu amor hasta el final de nuestros días Que me acompañe el Señor No tengo un castillo para ti Solamente ganas de vivir Amándote, besándote, soñándote Hasta el amanecer Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella No le preguntes a nadie, pregúntaselo a ella Que entre todas las estrellas, ella es la más bella Que caiga el rayo, que hice entre ellas Que sigo dejando huellas Tú mejor que nadie sabe, la herida no sella Nunca estás diciendo buena la dicha Donde hubo fuego, siempre quedará ceniza Extraño tu cara, tu pelo, tu dulce piel lisa Quien te habla no te miente, es un hombre que agoniza Yo tengo un casillo para ti Solamente ganas de vivir Amándote, besándote, soñándote Hasta el amanecer Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella Pregúntale a la luna que me vio Llorar por ti, sufrir por ti, luchar por ti Pregúntaselo a ella Mi amor Michael Sonny Music Records Tú sabes papá Tú sabes que te quiero Sicario Indacao Es pa' que te refleje Pelino con DJ Bra Los guerreros La melodía infinita Te quiero Pregúntaselo a ella 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 Pregúntaselo a ella